hola y senacoders que tal como estáis bienvenidos a un nuevo programa en este vídeo pues quiero pedir vuestra participación vuestra colaboración con un nuevo segmento con una nueva sección pues con un programa que queremos hacer periódicamente no lo cierto es que como habéis visto en el título vamos a empezar una ronda de preguntas y respuestas así que en este vídeo me gustaría que participarás y que pusieras tus preguntas en comentarios si ves alguna pregunta que te gusta que tú harías pues puedes darle a me gusta esa pregunta se va a posicionar mejor y la vamos a ver con toda seguridad el rollo es que bueno hace mucho tiempo que nos conocemos y creo creo bueno por lo menos espero no si eres suscriptor veterano y si eres de los nuevos pues bienvenido bueno el caso es que creo que ha llegado el momento de tener una relación un poquito más cercana y hablar un poquito más directamente con vosotros mencionándoos y leyendo vuestras preguntas este es un formato pues que hace todo el mundo en youtube al final y yo no lo he hecho hasta ahora precisamente por eso porque lo hace todo el mundo y no sé siempre me gusta hacer un poquito cosas diferentes desde el podcast de duomac con mi amigo edu mac ahora edu y os bueno pues el caso un saludo edu bueno pues el caso es que ya en duomac hace 3 4 años ya hacíamos esto de preguntas y respuestas lo hacemos en base a twitter no y también el podcast nuevo de isenaco de podcast que hacemos todos los miércoles en directo en speaker en la descripción tenéis el enlace si no lo conocéis bueno pues ya lo hacemos de tanto en tanto la sección de la voz del oyente vamos a cambiar esto vamos a hacerlo quizás en un no sé en un espacio donde quizás somos más y también quizás puede quedar incluso mejor un programa dedicado solamente a preguntas y respuestas no no lo vamos a hacer como todo el mundo o así lo vamos a intentar vamos a intentar hacerlo de una forma un poquito original un poquito diferente ya veréis dentro de dos semanitas más o menos lo haremos si no antes pero por favor en este vídeo deja tus preguntas para que podamos arrancar con este programa vale puedes preguntar cosas personales puedes preguntar pues yo que sé cosas de tecnología que móvil me compro que me compro el iphone ahora o me espero me compro un apple watch merece la pena lo recomendáis me compro este android o este otro absolutamente lo que queráis de tecnología o preguntas personales haremos un pupurri un poquito de todo para final que quede un programa un poquito entretenido este segmento lo vamos a hacer entre por supuesto yo el burro delante guille lo mener y también dani de maitecnotube nos juntaremos los tres haremos un vídeo para responder a todas vuestras preguntas un poquito pues bueno tenemos un poquito más de pluralidad a la hora de opinar y también reflexionar y debatiremos y nos pelearemos como siempre y bueno espero contar con vuestra colaboración nada más chicos un vídeo bomba como dice mi amigo dani de maitecnotube que seguramente este vídeo lo borre cuando empecemos ya la serie y tal no será una serie semanal posiblemente es una serie mensual o de cada dos meses porque con el formato lo queremos hacer pues bueno va a ser quizás un poquito largo y bueno pero no os voy a dar más pistas chicos están muy pendientes porque ya os iremos avisando de este nuevo programa eso sí por favor comenta pregunta lo que tú quieras que te responderemos en unos días nada más chicos hasta el próximo vídeo chao